Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Noticia de Uruguay, la primera, fresquecita, damos de noche. Este lugar está en Guadamara y se llama Retalureo. Retalureo, un H intermedia. Hay entre dos mil o tres mil hombres preparándose. Pero aquí no están todos, ¿qué va? Hay bases como estas en Nicaragua, Miami. A algunos de estas gentes lo reclutaron en Nueva York y a otros lo reclutaron en Miami. Le mandó las direcciones de la oficina. Sin quererlo, me he convertido casi en ayudante de Manuel Artín. No sé si lo conocen. Dice él que dirigió un grupo de contrarrevolucionarios en Cuba. Aquí es todo, me paso, pariente. No sé de dónde él se ha conseguido un yatecito. Y me he dado unos cuantos viajes hasta Panamá. A la zona del canal. Este Artín compra whisky sin pagar impuestos y lo vende de contrabando. Hace buen negocio. Con este trajín, me doy mis viajes a Panamá y a San José, Costa Rica. Si se preparan bien las cosas, pudiera verme con algún compañero por allá. Pienso yo, pariente. Se dice que vamos a invadir pronto. Pienso que ande por los meses de marzo, abril o mayo. Bueno, aclaro que eso es lo que yo pienso, pariente. Bueno. ¿Y si tengo que desembarcar allá? ¿Cómo me las arreglo? ¿Qué hago? Me dicen. Porque juro que vuelo en pedazos cada una de estas lanchas, aunque... aunque son muchas. Espero orden. Pero las espero. Fíjense que esto es difícil. Esto le ronca. Patria o muerte. Julito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo andas? Bien. Oye, Marguerite, yo necesito que tú me definas alguna cosa. Yo tengo que tomar decisiones. Espera, espera. Si, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué decisión? Mira, primero. ¿Me incorporo a las milicias o no? No. Segundo. ¿Hasta cuándo vamos a estar ocultando esa abertura? Tercero. ¿Me incorporo a los comités de defensa o no? Ya hace una semana que hablamos de esto. Sí, pero no hablamos de todo. Bueno, primero, te voy a decir algo que es importante. No se te olvide. Y es que tú no eres el único agente de ese dos. Y mucho menos el único agente que trabaja conmigo. Compadre, hay que tener un poco de paciente. La tengo, la tengo. Pero está anunciada una invasión. Si se produce, ¿qué hago yo? Bien, de eso vamos a hablar después. Ahora, lo de Isabel... Mira, yo te lo advertí desde el principio. No. Por ahora... No puedes decirle nada. A las seis de la mañana del día 15 de abril de 1961, aviones B-26 de fabricación norteamericana bombardearon simultáneamente puntos situados en las ciudades de la Habana, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Bueno, a ver algo. ¿Qué le pasa? ¿Qué significa eso? Ah, el uniforme. Ah, no se inquieta, ingeniero. Hoy es el mismo de siempre. ¿Le han dicho algo? ¿Le han dado alguna instrucción? Perdóname, estoy desconcertado. ¿Y el contacto que usted tenía? Lo llamé, pero... Me dijo que no sabía nada. Y esto me dijo que no podía seguir hablando, que tenía que cobrar el teléfono. ¿Y han logrado? Ah, ya lo he dicho. O lo han detenido, o se ha tenido que ir ya de casa. ¿Y cómo lo usaron? Teníamos una palabra, una contraseña. Si la decíamos, no había problema, podíamos seguir hablando en confianza. Si no, no había problema. Además, cuando repetí la llamada, me salió una voz desconocida. Bueno. Bueno. ¿Y esto? Es un uniforme en diciembre. Obras. ¿Necesario? Sí. Es necesario. Dígame una cosa. ¿Alguien más sabía de este apartamento? Creo. No. Creo que es para la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, en realidad... No lo conocemos en este apartamento, Manuel Rayo. Eso supone usted. Pítase. ¿Y W? Pítase. ¡Gracias! ¿Qué quieren ustedes que yo haga? Nada se sabe. Se suponía que nosotros debíamos apoyar desde adentro cualquier acción que viniera de afuera, ¿verdad? Sí. Pero todo es un globo. Ingeniero, ¿usted hizo contacto con su organización? ¿Qué va a hacer contacto? Lo único que sabe este es que el enlace está preso. ¡Valiente conspirador! Por favor, por favor. No podemos impacientarnos de ninguna manera. Lo definitivo es que se han bombardeado los aeropuertos. Y la definitiva es que la cosa está cerca. ¡Muy cerca! Y que aún no ha llegado. Por cierto, Fernan, hay una cosa que me preocupa. Te noto disgustado, alterado, cuando debíamos estar contentos, alegres, felices, ha llegado la guerra, y con la guerra, la libertad. ¿No es cierto, ingeniero? Claro. Partiendo de la situación presente, debíamos... debíamos estar contentos. No es cierto. ¿Verdad, Fernan? ¡Aquí! ¡Frente a la tumba! ¡De los compañeros caídos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Juntos los restos! ¡De los jóvenes agóicos! ¡Hijos de obreros! ¡Hijos de humildes! Reafirmemos nuestra decisión de que al igual que ellos, al igual que ellos pusieron su pecho a las palas, al igual que ellos tienen su vida, vengan cuando vengan los mercenarios, todos nosotros, orgullosos de nuestra revolución, orgullosos de defender esta revolución de los humildes, por los humildes, y para los humildes, no vacilaremos frente a quienes sean en defenderla hasta nuestra última gota de sangre. ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva los campesinos! ¡Viva! ¡Viva los humildes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los mártires de la patria! ¡Viva! ¡Viva eternamente los héroes de la patria! ¡Viva! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Patria Muerte! ¡Viva! ¡Al combate! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Me rompió la botella. Permiso, doctor. Pero allí en la cuenta hay un medicino que espera por usted. Entonces, ¿qué hago? Cono por ahí. Buenas noches. ¿Qué quieren ustedes, compañero? Venimos a buscar al doctor Veitía. ¿Para qué? No sé. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vinimos a buscar al doctor Veitía. Sí. ¿Cuántos doctores Veitía hay aquí? No, no. Bueno, no. Aquí hay un solo doctor Veitía y soy yo. Bueno, en ese caso me da pena, pero usted tiene que ir conmigo. No, espérate. Yo tengo órdenes de llevarme al doctor. Mira, mira, compañero, yo te entiendo. Yo sé que tú tienes tus órdenes, que quieres cumplirlas. Y las órdenes se cumplen siempre al pie de la letra, ¿no? Sí. Bueno, la mía es llevar al doctor hasta el punto 10. ¿Usted tiene carro? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Se van con nosotros. Llevamos al hombre hasta el punto 10 y ahí vemos las cosas. No, no puede ser porque nosotros tenemos otras instrucciones. Mira, compañero, mejor. Ahí ya podemos aclarar las cosas. En definitiva, el asunto es llevar el hombre hasta el punto 10. Yo tengo otra misión. Mira, compañero, un momentico. Si ustedes van con nosotros, eso lo deciden ustedes. A ver, el doctor, él va conmigo. Por favor, doctor. Ustedes van a estar en el punto 10, ¿no? Bueno, ahí nos vemos. ¿O acá? Bueno, tarde o muerte. Gracias. 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 17 de abril. Tropas de desembarco por mar y por tierra están atacando varios puntos del territorio nacional al sur de la provincia de Las Villas, apoyados por aviones y barcos de guerra. Los gloriosos soldados del ejército rebelde y de las milicias nacionales revolucionarias han entablado ya combate con el enemigo. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? Usted es algo donde se está peleando, hermano. ¿Y junto a los nuestros que desembarcaron, no? Claro, señor, claro. Usted es un hombre paciente. Que puede estar meses metido en un apartamento. Pero yo no... A los otros los han detenido, las milicias, los CDR, y detrás de todo eso está G2. ¿Qué hacemos? A esperar. Ve, no soy tan paciente como usted dice. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguir dando vueltas por la banda, como si fuéramos dos milicianos que van a buscar algo. El día 19 de abril de 1961, antes de las 72 horas, fueron derrotadas las fuerzas desembarcadas en la Bahía de Cochinos por el imperialismo norteamericano. No aparece entre los mercenarios detenidos, ni entre los heridos, ni entre los... no aparece por ningún lado. Bueno, yo tenía que venir con esa gente. La declaración de un patrón de lancha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siéntese. 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 Ponga ahí... con nombre de los policiales norteamericanos que le dieron el tramite. Bueno, pero ya eso yo lo hice. A otro señor le di la relación. Pongo por separado los nombres de los que estaban en el retalulero y los que estaban en Opalocas. Opalocas. ¿Piloto de B26? ¿Usted no conoció a ninguno? Bueno, sí. Algunos. Bueno, mire, lo que pasa es que yo lo conocí, sí, pero de vista, de nombre, no lo hubiera conocido. ¿A quién le conocía a usted de nombre? Bueno, a los que pasaron la especialidad junto conmigo. ¿Qué es la especialidad? ¿Cuál? La de patrón de lancha. La de patrón de lancha. Porque yo vine como patrón de lancha, ¿sabes? ¿Y piloto de B26? ¿Usted no ha visto a ninguno aquí entre los prisioneros? La verdad es que no. ¿De qué me dijo usted que conocía? ¿Cómo? Los nombres de los pilotos de lancha, como yo. Ah, sí, sí. Sí, póngame ahí los nombres, los apellidos. De todos ellos, de todos los... ¿Los pilotos? Sí, venía una elevación. Sí, venía una elevación. Así que estos son... los que estaban en FW y en la base en... Bueno, no. Permiso. No, eso no son todos porque hubo dos que... que no vinieron. ¿Y eso por qué? Bueno, mire, yo... yo en realidad no sé... explicarle bien, ¿no? Pero hay uno de ellos, que es muy amigo mío, que me dijo que... ellos lo sacaban del campo donde estábamos nosotros porque creo que lo iban a llevar a pasar un... unos entrenamientos especiales. Por lo menos eso fue lo que me dijo Julito. Sí. Póngame... la descripción... el físico... de cada uno de ellos... lo que te digan. no, no, no. No, no. Todo parece indicar... que la CIA hizo una buena adquisición. Julito el pescador, cabrón. ¿Qué te ha esperado? Te he esperado hace tanto tiempo. Un incenso, Fernando. Un incenso. ¿Cómo? Yo esperaba a mi marido, al hombre con quien me casé. Es que a ti ya no te conozco. Es desagradable sentir que uno no conoce a la persona con quien vive. ¿Verdad? ¿Qué es lo que me digas? Quiero que me digas. Quiero saber. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Ahora? Hay algo de lo cual casi nunca hablamos nosotros, y que fue lo que nos huyó al principio? La revolución. Parece que se ha alejado de ti. Yo lo siento. Pero de mí no. ¿Por qué huyes de mí, Fernando? ¿Yo? Sí, tú tienes miles de formas y algunas muy ingeniosas para nunca hablar conmigo de política ni de la revolución. Pero tú te crees que no me doy cuenta. De verdad, Fernando, no entiendo. Estoy confundido. ¿Ves cómo huyes? ¿Lo ves? Te estoy oyendo, Isabel. Tu manera de ser muy poca gente la entiende. Yo no creo eso. ¿Ah, no? No. Bueno, ¿y por qué cambiaron tus amigos así de un día para otro? Dime. Me acuerdo de aquel día del hospital. Ni siquiera se dijeron una palabra. No salió. Si ustedes eran como si fueran hermanos, Fernando. Porque todo el mundo tiene mucho trabajo y cada cual está... A ver, si te pregunto por tu tío, seguro que tú sabes dónde él está. Te pasas la vida con él. Nunca supiste explicarme ni a tu padre tampoco qué pasó con aquella herida. Domingo decía que había sido un disparo. Lo fue. Fernando. Fernando. Acuérdate de todos los sacrificios que hiciste por esta revolución por Fidel. Acuérdate. de esta manera, ¿no? pero es que me has hecho unas preguntas que no las puedo contestar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ten confianza en mí. Pides mucho, te das cuenta, pides mucho. Pides mucho. Ya. Vamos a... a tener que pensar en... en la posibilidad de... de separarnos. Isabel. Sí, por lo menos por un tiempo. Isabel, tienes que esperar. Sí, tengo que esperar. Tienes que esperar un poco, tienes que darme un plazo. Tú necesitas un plazo. Sí. ¿Y qué es lo que he hecho yo durante todo este tiempo, Fernando? Si no es esperar y esperar y esperar y darte un plazo y otro y otro sin que tú me lo pidas, Fernando. ¿Y tú qué? ¿Cómo va a reaccionar con el susto que le hicimos pasar? ¿Y tú no me echabas de miedo? ¿Seguro, no? No, no, no. ¿Qué tú decías? Compadre, te estoy hablando de tu tío. Ah, no. No hay ningún problema como fue bien o salió como lo teníamos planeado. Ahora, lo que hace falta es que ustedes acaben de decidir cuánto lo van a poner en libertad. Yo, yo, pero si te acabo de decir que entró un par de horas tú tienes que estar en la casa. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te dijo algo? Casi. Es que la estoy hiriendo mucho, ¿entiendes? Es tú. Esto es muy difícil. Bueno, vamos a volver a mi trabajo, ¿eh? La cosa está en crisis. tenemos que buscarle alguna solución a esta. Será algo. ¿Qué va a pasar con mi tío ahora? Con mi tío, ¿qué pasa ahora? No. Él se va enseguida, en cuanto lo suelte. Va a arrancar el saludo y vamos con los detenidos que estaban con él. Eso está bien. Eso cumple con lo que habíamos planeado, ¿eh? Ajá. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo lo vamos a sacar, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sacaría tú? ¿Con loito? ¿Es que se acuerda? ¿Por qué? Se quedó en Miami. ¿Y dejó a la familia aquí? Sí. Bueno, vamos a seguir con lo de tu tío. ¿Qué hacemos, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Dime, ¿por qué hay que dejar ir a mi tío? Ya, eso ya no lo preguntaste nada, ¿no? Además, mira, es que hay tres razones fundamentales, ¿vale? Que lo justifican perfectamente. Mira, llegando a los Estados Unidos, lo primero que va a ser tu tío seguramente va a ser tener contacto con el coronel García. Ya son dos amigos que tú vas a tener que cualquier tipo de nombramiento que te quieran dar esa gente o algo de eso, tienes el apoyo de ellos. En segundo lugar, ¿qué mejor pachada que ellos? ¿Son los pilares de tu pachada? ¿O quién los sacó ahí del tío? ¿No fuiste tú? Y no se tragaron el punto ese del tiroteo y de los muertos porque nadie desde luego hace eso. ¿Y cuál es la tercera razón? Bueno, que si tu tío se va, o sea, lógicamente, te tienes que quedar tú al frente del grupo ese de contrafuncionarios. noviembre de 1961. Después de distintas conversaciones, el ingeniero acaba de hacerme la proposición de que ocupe el cargo del frente militar y de acción y sabotaje en su organización. de acuerdo a nuestro plan, acepté. ¿Y los demás miembros de la dirección nacional estarán de acuerdo con eso? ¿Por qué no? ¿Cómo hay otra persona en ese cargo? Pero está lobo resultado. Mira, lo del tío tuyo vamos a resolverlo metiéndolo en una embajada. ¿Estás loco? Si mi tío no puede ni brincar ni una seta. Ni falta que le hace. El propio diplomático lo meterá en el cargo dentro de la embajada. Como ven, lo del tío está resuelto. Pronto estará en Miami junto al coronel García. Enero de 1962. Ya soy responsable del frente militar y de acción y sabotaje a nivel nacional. Resulta increíble. Hoy acudiré a mi primera reunión. El ingeniero me presentó. Estaba en el de organización que atiende también las finanzas. Benigno que atendía a las bandas de alzados en el Escambray. El responsable de propaganda. Algunos coordinadores provinciales y el que ocupaba el cargo mío que descansaría durante un tiempo y luego colaboraría conmigo. Pude confirmar que el ingeniero era sin lugar a dudas el coordinador nacional. Seré breve porque a mí no me gusta hablar mucho. Creo que aquí hay serios problemas de organización. Ya yo estuve hablando con Roberto de eso. Sé que han hecho un buen esfuerzo. Pero ¿cuál es la realidad? que hay pocos sabotajes y que cada vez que se realiza un sabotaje prenden a alguien del movimiento. Quizás en esto intervengan errores de planificación por parte de los que dirigen estas acciones. pero a mi modo de ver lo principal lo principal es la mala organización. En eso vamos a trabajar. Esto es importante para los coordinadores provinciales porque vamos a trabajar no solo en La Habana sino en toda la isla. Y yo voy a visitar las provincias una por una. ¿Está claro? Bueno, yo no soy una persona que haga discurso ni promesa ni nada de eso pero trabajo mucho. Eso es todo. Yo le decía a Fernando el frente que la atiende debe trabajar estrechamente con el de la niña. ¿Me oíste venir? Sí. El frente de acción y sabotaje y el frente de alzado que tú atiendes debe trabajar bien unido. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, como lo que es. Yo creo que Fernando y yo debíamos reunirnos. Bueno. ¿Usted es del sindicato? Sí. No, pase para allá atrás que yo termino enseguida. Sí. ¿Por aquí? Sí, sí. Levanta la cortina y denle para el fondo. ¿Qué tal? Sé que no vendrías. ¿Te quedé de trabajo? Pues mira, vas a tener que dejarlo. No, que va. El trabajo me ayuda. ¿En qué organismo? La discreción también me ayuda. Permiso. ¿Interrumpo? Este es mi mano derecha. No, no. Ya está cerrada la batería. Este llevará Santa Clara Santa Clara. Las villas la atiendo yo personalmente. ¿Qué le parece? De acuerdo. ¿Cuándo salió? A bien mañana por la madura. Oye, venimos. ¿Y qué hago con él? Lo llevas donde está Arturo Pupo. Allá lo presenta. O puede ser el que atiende las bandas nuestras allá en las líneas. Han nombrado a un nuevo jefe nacional del Frente Militar y de Acción Sabotaje. un tal Fernando. En mi opinión es un tipo peligroso. Se está dedicando a visitar toda la esta para organizar ese frente en el movimiento. Insisto, es peligroso. Subrayado. Firmado, el pequeño. Postdata. No dudes que lo pongan de organizador. Parece que es muy amigo del coordinador nacional. Esa es una buena idea. Buen idea. ¿Quién es el organizador? ¿Sabe? Mira, ¿sabe? Sí. Habría que analizar la idea esta porque porque me gusta esto. Me gusta. Sería un error correrlo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque se formaría el caos. Se pierde todo el mundo. Desde el coordinador nacional hasta el último gato. ¿Tú no ves que se supone que el organizador conozca a todo el mundo? Bueno, tenemos que inventar otra cosa. Buscarlo otra cosa. Pero fomos una solución. Tenemos la foto, el nombre y el lugar donde trabaja Rolando. Rolando es su más cercano colaborador. ¡Ah! El ayudante. Sí, ya entiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, estoy en su oficina. Sí, el lugar. Voy para abajo. Cogieron a Rolando preso. ¿Quién es Rolando? Mi ayudante. No sabía que tenías un ayudante. Era un agente de confianza, un agente segura. ¿Y conocía a los demás miembros de la dirección del movimiento? Bueno, a Rodríguez lo conocía de vista. Y también a Benigno. ¿Y la dirección de nosotros? No, esa no la conocía. ¿Y la tuya? La mía, sí. Llama a tu casa antes. Josefa, soy yo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Está bien, no te preocupes, yo no iré. Está bien. Está bien, luego te llamo. El que no estuvo en casa. La registraron y preguntaron por mí. Pues mira, no vas a poder regresar allá. Vamos a tener que pasar a la vida clandestina. Será necesario nombrar otro organizador. Como te advertí hace un mes, nombraron a ese tal Fernando, organizador nacional del movimiento. Insisto en la peligrosidad de este personaje y la necesidad de trazar un plan de acercamiento a él. Firmado, El Pequeño. Buenísima la calidad de la informática. ¡Untra, chico! Por primera vez tenemos los niveles de dirección de la organización. Pues parecía que no tuvo problemas para incorporar a los elementos que estaban ligados al comer que hacía el río. Me parece ninguna. Enero de 1963. Reynier. Siguiendo tus instrucciones, establecí contacto con Aníbal para coordinar mi trabajo con la operación de las bandas que yo ubiqué aquí en la provincia de Las Villas. Oye, nos costó trabajo el nombrarlo. Es que yo no ando solo. Ando con uno del frente de alzado que se me pega como si fuera una lapa. ¿Uno chiquitico de él? Sí. Tuve la conversación con Pupo. Parece que tiene el buen control de las bandas aquí. Desgraciadamente solo parte de ella. Ya no sé si me explico bien. Si Pupo tuviera el control de ella, nosotros lo sabríamos. ¿Con quién te vas a reunir en el monte? A un viejo conocido. El Cabo Lastre. El Cabo Lastre. Uno de los cabecillas más difíciles de agarrar. Y los respeto. Dentro de un rato salgo para esperanza. Por la madrugada estaremos cogiendo el monte. Así que yo espero por la mañana a verlo ya. Este me espera aquí. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso ya es esto. Por aquí. Échenlo para acá. ¿Y qué? ¿No dicen nada? Nada. No dicen nada. Nada. ¿No dicen nada? Nada nuevo tengo que decir. Pero ustedes estaban oyendo a Fidel Y en mi territorio libre Nadie puede oír a Fidel Nadie Mire cabalaje, yo... Cabo, no Ya soy comandante Bueno, comandante Yo no sabía que el radio estaba puesto Ah, tú no sabías que el radio estaba puesto Y yo Así es que Ustedes están pegados al radio Fidel está metiendo un discurso Y ustedes no sabían que Fidel estaba hablando Ese es el cuento Ese es el cuento Pues no No Y no Cabo Lastre Si estábamos oyendo a Fidel Dispara Vaya carajo Mira quién tenemos por aquí Todavía estoy esperando la orden del coronel García Para irme para el monte Para irme a un arco de viejo Y no lo veo por estas manigua ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me grita? Porque me da la gana Contéstame No es nada que Hicimos un juicio Sumarísimo Resulta ser que estábamos metidos en un marabuzal Y se empezó a oír a Fidel Pensé que me había vuelto loco Que estaba oyendo voz dentro de la cabeza Y mandé a ver Y resulta que estos dos guajiros Estaban pegaditos a un radio oyendo a Fidel Y eso en mi zona no se puede permitir ¿Me entienden? ¡Me tienen que respetar! Cabo Lastre La dirección del movimiento te prohíbe que asesines Y si yo te digo que a mí la dirección del movimiento Me da tres puñetas Me oye, te vas ¿Y entonces a qué viniste? A saber si estaba Fidel Nada más que a saber si estaba Fidel Otro informe del pequeño Rainier Después del último asesinato del Cabo Lastre Lo que les cayó encima a él y a su banda fue de madre Tengo entendido que planean sacarlo para Camagüey A que descanse y se reponga No sé ni cuándo ni cómo va a ser la cosa Escóndale las armas Oye, oye, cuida con allí, fíjese Pájate, cábala Eh! ¡Eh! Pájate, cábala Ey, yo lo he hecho ahora ¡Eh! Oye, pájate ¡Pájate! ¡Jale! ¡Jale! ¡Volta aquí! ¡Jale! 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 Lo que hay es que deféndese. Se lo digo porque a lo mejor que usted se encuentra a morir igual. Y hay que patalear. Patalear. ¿Y usted cómo se la arregla? No se lo va a decir a nadie. Yo soy una tumba. Yo... En todos los momentos me hice baila. No se esté bajo ningún momento que me metiera en ese criminal que va. Yo se lo decía. No, no conozco a esa gente. Ellos me llevaron obligado en el carro. Eso lo repetí mil veces en el... Mil veces se lo repetí también a tu mujer. ¿Cuánto me echaron de noche? Sí, Juan. Pero yo estoy apelando. En cualquier momento estoy en la calle. Ahora me llevo para... La verdad. Ese es un bicho. Un bicho. No, pero usted sea un agente discreto. Hombre, ya le dije que soy como una tumba. ¿Discreto? Mira, pequeño. Si te he puesto en la celda al colaborador de alzados, más chismoso y lenguilargo que hay en toda esta provincia. Tú verás que dentro de dos días, en La Habana ya saben cómo librarte. Y que estás apelando. Bueno, ¿y cuándo me voy para La Habana? Dentro de poco. ¿Quieres mañana ir a casar? Yo tengo ganas de ver a la mujer y a los vecinos, ¿eh? No, no, pequeño, no. Todavía. Falta un poquito. No mucho. Dos semanas, más o menos. Mira, Aníbal. En los distintos informes que yo le he enviado a Reynier, y en las conversaciones que he tenido con usted, yo le he dicho que Fernando, el organizador del movimiento, ese es un tipo duro que hay que tenerlo vigilado, ¿sabes? Mira, pequeño. No te preocupes que nosotros, a ese Fernando, lo tenemos bien vigilado. ¿Está bien? Han sido presentadas las pruebas y algunos testigos. A fuera tenemos más, pero creemos que no es necesario. Sin embargo, consideramos que en lugar de nuestras palabras finales, yo quisiera que el tribunal escuchara las palabras del primer teniente Aníbal del Departamento de Seguridad del Estado. ¿Hablo ahora mismo? Si el tribunal así lo autoriza. Perdón. Hable usted. Las historias que voy a contar no son cuentos, ni rumores, ni chismes de vieja. Son los crímenes de ese señor. Muchas son versiones tomadas de los interrogatorios a sus cómplices. Y en todos los casos, el crédito a mis palabras lo da la información que tiene la seguridad del Estado. No creo que volaste que seas capaz de negar que ahorcaste y con tus propias manos al hijo de José Leandro. Dime que no. El curricán en el cuello se lo puso Palamero y tú volaste por una punta y él por la otra. Y en el medio, el hijo de José Leandro muriéndose, poco a poco, pero muriéndose. Sí, yo sé que ahí estaba Julio Emilio Carretero y ahora tú le quieres echar toda la culpa a él. Que conste que también la tiene. Pero dime, escapolaste, ¿quién mató de un bayonetazo a Pío Romero? Al viejo Pío lo aguantaban entre cinco y tú lo bayoneteaste. Ellos fueron esa noche a casa de la familia de los Romeros a dejarlo sin un solo varón. Desgraciadamente, un crimen nos llevó hasta él. Y digo desgraciadamente, porque asesinó a un viejo y a su hijo, a los dos amarrados, y nada más porque estaba acoyendo a Fidel. ¡Nada más que por eso! Perdón. ¿Alguna pregunta? Puede retirarse el partido. Acusado, póngase de pie. El tribunal, después de deliberar sobre las pruebas aquí presentadas, lo condena a muerte por fusilamiento. No. No. ¿Qué pasa? Si estábamos oyendo a Fidel Dispara, coño, dispara Dispara, coño, dispara Dispara, coño, dispara Gracias. 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 Gracias.